Cuando retorne a mi terrojo Si es que el destino alguna vez me lo permite Si Dios lo quiere Quiero llegar a mi santa tierra muy tempranito Para ver la salida del sol tras Tendos Cerros Quiero llegar a mi santa tierra muy tempranito Para ver la salida del sol tras Calle Aguaca Pase a sus calles como añoro De dos de mayo hacia Malambo y Callañita Toda la cumbre Cruzaré el nuevo puente San Pedro a Chupimarca De la laguna rumbo a Cusquis y San Cristóbal Cruzaré el nuevo puente San Pedro a Chupimarca De la laguna rumbo a Cusquis y San Cristóbal De la laguna rumbo a Cusquis y San Cristóbal Y por su campo es como extraño O que bastó entre la niebla y el agua y sello El viento frío Andar la senda de los caminos de guerra dungra Que languidecen entristecidos en abandono Andar la senda de los caminos de guerra dungra Que languidecen entristecidos en abandono Como aquellos años dichosos de mi niñez Como los momentos alegres de juventud En la santa tierra bendita donde nací Así solamente yo sueño con repugnar Como aquellos años dichosos de mi niñez Como los momentos alegres de juventud En la santa tierra bendita donde nací Así solamente yo sueño con retornar Música 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 Música